A continuación, invitamos a pasar al escenario al grupo de estudiantes que será objeto de la entrega de las becas. Tenemos un primer grupo formado por estudiantes de Lima, alumnos de la carrera de mantenimiento de maquinaria pesada para la construcción y alumnos de la carrera de mecánica automotriz. Como estas acciones son exitosas y se van incrementando el número de beneficiarios, la generosa cooperación japonesa nos obligará a tener un auditorio más grande. Un aplauso para estos jóvenes. A continuación, vamos a hacer la entrega simbólica a un estudiante de maquinaria pesada y otro de mecánica automotriz. El documento dice, constancia de beca Mitsui and Company. En el marco del convenio realizado entre Mitsui and Company y el Senati, se otorga la presente constancia de beca a Armando Jesús López Esquivel, alumno de la carrera de mantenimiento de maquinaria pesada para la construcción. Vamos a alcanzar al señor Shui Utsuda, consejero de Mitsui y presidente de CPEJA Perú, para hacer entrega de esta beca simbólica. De la carrera de mecánica automotriz, al estudiante Andy Barranca Grados. Gracias. 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 Es inevitable las muestras de cariño como las expresadas por nuestro estudiante. Vamos a dar lugar ahora, los vamos a tener que invitar a desplazarse para ver a los compañeros de Arequipa. Un aplauso para ellos, los invito a desplazarse por favor. En el auditorio del Centro de Formación Profesional de Arequipa, vamos a tener igualmente la entrega simbólica a un estudiante de la carrera de mantenimiento de maquinaria pesada para la minería, que es el estudiante Sandro Andy Chávez Anco. Queremos invitar al estudiante Sandro Andy Chávez Anco a expresarnos un testimonial de su experiencia. Distinguidas autoridades, señores padres de familia, compañeros becarios, tengan todos ustedes muy buenos días. Compañeros becarios, hoy hemos llegado a este recinto después de pasar satisfactoriamente el proceso de selección para obtener la beca Mitsui. Creo que hoy todos compartimos el mismo sentimiento de satisfacción, que nos motivará a mejorar y dar la mejor versión de nosotros mismos. Esta beca la recibimos gracias a la empresa Mitsui, quien ha venido a llenar de esperanza nuestras vidas y de satisfacción a nuestras familias. Que aunque tienen el coraje y la tenacidad para afrontar cualquier reto, muchos no tienen la solvencia económica para financiar una carrera completa. El compromiso que adquirimos el día de hoy es con nosotros mismos, con nuestra institución Cenati, con la empresa Mitsui, las empresas que nos apoyan y todas las personas que nos apoyarán en el proceso. Esta beca es el premio a nuestro sacrificio y al de nuestras familias. Tomemos con seriedad y compromiso este nuevo reto, porque es el comienzo de una larga pero fructífera carrera. Tengo la certeza que mañana al culminar nuestros estudios, seremos profesionales exitosos, gracias a la confianza en nosotros mismos y al empeño que pondremos para cumplir cada una de nuestras metas. Y así toda nuestra familia se sienta como el día de hoy, orgullosa, llena de satisfacción y de felicidad. Porque seremos los pilares del desarrollo de nuestra sociedad, la cual necesita de jóvenes, emprendedores, innovadores y preocupados por un país rumbo a la modernidad y al desarrollo. No quiero terminar sin antes agradecer primeramente a Dios, a mis padres que son el motivo y la razón por la que hoy en día yo me encuentro aquí. A título personal y al nombre de mis compañeros, quiero agradecer a Cenati, al programa TEC, pero especialmente a la empresa Mitsui por brindarnos la oportunidad de acceder a una beca. La cual nos permitirá continuar en el camino y poder llegar a ser profesionales idóneos para la industria y colaborar así en el impulso del desarrollo de nuestro país. Muchas felicidades y muchas gracias. Tenemos ahora el testimonio de Armando Jesús López Esquivel, de la carrera de mantenimiento de mecanoría pesada para la construcción. Señores representantes de Mitsui, excelentísimo embajador de Japón, viceministro de promoción del empleo y capacitación laboral del Perú, señor presidente del Consejo Nacional de Cenati, señor director nacional, señor director sonal, distinguidos jefes, distinguidos visitantes, dignas autoridades, apreciados padres de familia y apreciados compañeros. Tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Armando Jesús López Esquivel. Nací en el distrito de Santo Domingo de Acobamba, perteneciente a la incontrastable provincia de Huancayo. Apreciados compañeros, nací en un lugar con muchas necesidades, pero con elevados valores y con muchos sueños y con una férrea voluntad de hacer realidad mis sueños. Fui un alumno apasionado, comprometido con mis tareas educativas. Mis éxitos empezaron cuando gané la alcaldía de mi colegio, en una contienda democrática. Y gracias a mi desempeño escolar, fui uno de los tres mejores de mi institución educativa. En el 2015, terminé mis estudios secundarios, abrigando muchos sueños, entre ellos postular a Cenati y forjarme en una carrera técnica, para luego volver a mi pueblo y poner en práctica lo aprendido. Así, llegué a Lima en el 2016, postulé a Cenati en el 2017, logrando mi ansiado sueño de ingresar a la carrera de mantenimiento de maquinaria pesada. Ahora, al hacerme acreedor de la beca Mitsui, siento que es la recompensa por el esfuerzo que hago día a día por superarme. Agradezco infinitamente a Mitsui y a Cenati por esta gran oportunidad. Y con la mano en el corazón, con la mirada siempre al horizonte, me comprometo a seguir esforzándome hasta haber cristalizado mis sueños, con el fin de servir a mi tierra y a mi región y a mi país, en aras de una sociedad con mejores condiciones de vida. Muchas gracias. 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 Gracias.